Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Dosis Semanal Revenue Management y aquí estamos puntuales como todas las semanas y quien nos acompaña que es un placer Daniel Pérez y Rovira para traeros lo mejor del Revenue Management, el Marketing Hotelero, pues tecnología, la innovación, en definitiva toda aquella información fresca y además en esta cuarta ola canicular que nos toca sobrevivir este verano y que para nosotros como siempre un placer estar a vuestro lado. Esta semana os traemos un episodio especial, diferente. Queremos adentrarnos en uno de los temas quizás de los grandes olvidados para el mundo hotelero y que creo que tiene un potencial tremendo. Queremos hablaros del rack de habitaciones como herramienta de marketing. Creo que tiene mucho potencial que a veces lo dejamos un poco de banda y nos dejamos llevar por tendencias y por conceptos pues muy básicos o muy manidos ya y que aportan poco valor y que no justifican quizás muchas veces el potencial que tienen nuestras habitaciones. Pero antes de meternos en harina, dejar que os hable de Hotel Marketing School porque tenemos un curso que además viene muy ligado a la temática que vamos a tocar hoy y que gira en torno al video marketing hotelero y en donde no solo os explicamos la importancia del video marketing sino también aspectos como crear un guión muy importante para vuestros vídeos. Toda la parte tecnológica, cámaras, dispositivos móviles, cuáles son mejores, micros, focos... Bueno, todo el atleto que conlleva y si os queréis meter pues en profundidad hay pues tela marinera que cortar y por supuesto luego también temas pues de programas o todo para la parte de postproducción, edición pues que os pueden ayudar a hacer unos vídeos realmente pues prácticamente pues de cine. Así que recordad, Hotel Marketing School que además ahora con ese lock price, 12 euros al mes, que está al alcance de todos los bolsillos y que además podéis consumir todo su contenido pues a vuestro ritmo y pues sacándole todo el provecho. Recordad, Hotel Marketing School, el Netflix del profesional hotelero. Y ahora sí, ha llegado el momento para los analógicos por favor, lapiceros bien afilados, bloc de notas en la mano. Para los tecnológicos pues tener a mano el dispositivo preferido con o sin inteligencia artificial y por supuesto, para los que os gusta escuchar el episodio, como a mí, pues bueno, en formato podcast mientras hacéis deporte pues ataros bien las zapatillas, sintonizar bien vuestro smartphone porque nada, esto empieza en cuanto acabe el rock and roll. Así que, ¡dentro intro! Pues nada, esto ha sido rápido y con rock and roll pues siempre muchísimo mejor y por supuesto, en el momento en el que estamos, mucho más refrescante y pues bueno, llegados a este momento y antes de pues adentrarnos en ese rack de habitaciones como herramienta súper potente de marketing como bien sabéis, todas las semanas pues Jaime Chicheri tiene a bien pues dejarnos algún vídeo, contarnos qué está haciendo. La semana pasada en el episodio anterior pues le dimos descanso, la verdad es que llevan pues un trote tremendo entre Chino, Max, Juanita y el propio Jaime, pues viajando los últimos tres meses de forma intensa pero esta semana ya pues ha regresado con energías renovadas y bueno, de alguna manera pues nos va a contar cuáles son los próximos pasos a seguir, el plan que tiene en marcha, pues nada, ya para lo poquito que nos queda de agosto y sobre todo para este mes de septiembre que se presenta espectacular. Así que nada, vamos a preguntarle. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Dani, qué raro se me hace hacer un vídeo desde una casa, pero sí, efectivamente estoy en Madrid, bueno, a las afueras, en un pueblecito a las afueras de Madrid y preparando ya los próximos viajes para septiembre y octubre. Después de haber estado en Costa Rica, Argentina, Uruguay, por toda Europa, estoy planificando, pero ya para el año que viene, viajes a Colombia, a Bolivia y a Perú, que es bastante probable que salgan, pero este año quiero quedarme por España. Y los destinos van a ser en septiembre Portugal, Meeting Camper, un evento lleno de nómadas digitales para traer mucho conocimiento y muchas experiencias para los nómadas digitales de nuestra comunidad Revenue Nomads, que como sabéis estamos haciendo entrevistas ya para la quinta edición que va a tener lugar en octubre y noviembre, pues en septiembre estaré conociendo a estos nómadas digitales que viajan en camper y aprendiendo y compartiendo con ellos. Después voy a Somiedo a un evento que han montado que se llama Paraísus, creo que es el segundo, tercer año que lo montan y realmente es algo distendido, una semana de nómadas digitales trabajando ahí en medio del campo y disfrutando de las maravillas de Somiedo. ¿Qué más, qué más, qué más? Para octubre estoy preparando una visita a todo el sur de España, a ver a clientes y a ver a familia y demás y también a Murcia, a Alegría Fest, un eventazo que tuvo lugar el año pasado y que este año repetimos, estuviste tú y bueno, podrás hablar maravillas de ellos porque soy consciente de que te encantó y por ahora estos son los viajes. Ah, voy a dejar un regalito porque hace dos vídeos, en el de la semana pasada, no en el anterior, dejé el manual Revenue Focus que soy consciente de que le ha gustado a muchísima, muchísima gente, me han escrito muchísimas personas diciendo lo interesante que es y ahora os voy a dejar un curso gratuito de cómo convertirte en consultor de Revenue Management y Marketing. Son seis lecciones súper potentes hechas por los Revenue Nomads y nada más, espero que os guste y que tengáis una gran sesión. ¡Un abrazo fuerte! Pues muchísimas gracias Jaime, nada, pues ya te vemos otra vez on the road, pues Portugal, pues por el norte de España, al sur a partir del mes de octubre, la zona de Andalucía para pues todos aquellos que queráis conocer a Jaime y que lo seguís pies juntillas en redes, pues es una excelente pues manera de poderse acercar y interactuar y bueno, y compartir ideas y conocimiento. Como bien decía, estamos ya pues muy cerquita de que empiece esa quinta edición de Revenue Nomads, octubre, noviembre empezará, ya hay siete o ocho personas dentro, una comunidad como bien sabéis, Revenue Nomads de más de 110 profesionales y bueno, si te resuena, si crees que podrías formar parte, si te apetece, pues te invito a que sigas a Jaime en sus redes, le pidas una entrevista y bueno, nosotros como siempre, en las notas del episodio de esta semana, pues además de dejar este curso que nos ofrece Jaime, pues para si queréis crear vuestra empresa, vuestro proyecto de Revenue y Marketing, lo dejaremos en las notas del episodio para que podáis tener ese curso gratuito y también para poderle contactar y solicitar una entrevista para formar parte de esa quinta edición de Revenue Nomads, octubre, noviembre, esto a la vuelta de la esquina. Y bien, pues como decíamos en la introducción, hoy vamos a hablar del rack de habitaciones como herramienta muy potente de marketing, quizás es uno de los grandes olvidados y muchas veces, pues como os decía, nos dejamos llevar por conceptos básicos, conceptos, pues bueno, que aportan muy poco valor y que a veces si hiciéramos un poquito más de esfuerzo en conocer nuestras instalaciones, en ver todas sus posibilidades, probablemente le podríamos sacar mucho más atractivo y es atractivo además en reflejarse en mayores ingresos que además esto revertiría en nuestro repas. Pues vamos a meternos en harina y pues voy a compartir con vosotros esta pequeña presentación que nos va a servir de guía y que nos ayudará a ver, oye, pues esos tips, esos puntos que podemos fácilmente activar, poner en marcha y que pueden ayudarnos a tener un rack de habitaciones realmente mucho más profundo, atractivo, potente y que genere mayores ingresos. Pues veamos un poquito el índice. En el primer punto vamos a ver un poquito lo que es el rack de habitaciones, ese gran olvidado, ese gran desconocido por una parte importante de los hoteleros. El segundo punto es el room time marketing o el arte de cómo maximizar el reparo hotelero. Muy importante el categorizar, el buscar, ese aprofundizar, ese naming atractivo, el jugar con los aspectos espaciales físicos de una habitación, pero también los intangibles, aquellos que no son físicos pero que, bueno, de alguna manera pueden aportar valor y, por supuesto, mejorar nuestros ingresos y repar. El tercer punto es cómo podemos aportar valor a nuestras habitaciones superiores. Bueno, muchas veces es, oye, ¿y qué puedo ofrecer yo a esas habitaciones superiores? ¿Qué perks, qué beneficios adicionales tengo para poder justificar un precio más elevado respecto a las habitaciones un poquito más sencillas? Cuarto punto, gestiona los suplementos y el upselling de forma exitosa. Evidentemente, entre diferentes categorías de habitación vamos a aplicar una serie de suplementos. Vamos a ver si son mejores fijos o variables. Bueno, me parece una reflexión interesante y, sobre todo, la parte de trabajar el upsell. Fundamental porque creo que, en definitiva, necesitamos formación y, a partir de ahí, pues, fijar un plan de trabajo, una hoja de ruta con objetivos que a mí siempre me gusta decir que sean reales, medibles, asumibles, sean por grupo, con incentivos o de forma individual. Pero, al final, trabajar de alguna manera estos aspectos que seguro que van a redundar en mayores ingresos para nuestro negocio. Y, por último, en el quinto punto, unos consejos finales que, al final, vienen a ser un poco la recapitulación. Pues, bueno, un poquito ese resumen final de algunos de los puntos tratados que os pueden servir. Pues, para ponerlos en papel, en dispositivo electrónico y analizarlos con vuestros equipos, con la dirección y, nada, pues, darle un poquito a la materia gris que seguro que salen ideas espectaculares y, la verdad, que esto merece muy mucho la pena hacer este trabajo, este esfuerzo. Pues, empecemos, pues. El rank de habitaciones es ese gran olvidado. Bueno, el primer punto creo que es fundamental el saber a quién es nuestro cliente, a la segmentación de nuestro hotel, quién nos compra, quién es nuestro buyer personal. Muy probablemente, pues, la ubicación de nuestro hotel, la tipología, marquen, de alguna manera, a qué cliente nos dirigimos. Pues, cuál es el segmento de mercado al cual queremos trabajar. Como bien sabéis, no podemos dirigirnos a todo el mundo, esto es imposible, pero sí hay unos públicos objetivos que, por la ubicación, por la tipología de hotel, por sus instalaciones, con salones, sin salones, que está cerca de un palacio de congresos, es urbano, es vacacional, está en la montaña, es rural. Bueno, en base a una serie de condicionantes, eso hace que podamos enfocarnos a un tipo de cliente u otro. En la segmentación del perfil de cliente, pues, bueno, aquí, grosso modo, puede haber alguno más, pero, bueno, tenemos diferentes segmentos, pero dentro de cada segmento aún podemos hipersegmentar un poquito más, es decir, afinar un poquito más el tiro y podemos tener subsegmentos. Por ejemplo, en la parte corporativa, cliente de empresa, podemos tener dentro el blazer, ¿no? Que es esta mezcla ahora de business y laser de cliente que viaja durante la semana por motivos de trabajo, pero se guarda el fin de semana para que su pareja o amigos puedan viajar a ese destino donde está él y poder, pues eso, cambiar la americana y la corbata por una camisa floreada y disfrutar un poquito más del destino, pero de forma diferente, más relajada, un ambiente más turístico-cultural, gastronómico, cuando durante la semana, pues, probablemente su trabajo ha sido mucho más de business de negocio, mucho más encerrado en el propio hotel, en un palacio de congresos y con poco tiempo para visitar el destino. Bueno, nómadas digitales, ya tocamos el tema de los co-living hace algunos episodios y vimos la importancia que tienen y que, bueno, cada vez más tienen un peso importante, cada vez más hay gente que viaja y busca este tipo de alojamiento, por lo que significan, porque, pues, promueven una conexión con el destino, con la plaza, porque generan actividades, relaciones, con lo cual no perdamos de vista a los nómadas digitales y también vimos ya que había algunas cadenas hoteleras y algunos portales Adop que estaban promocionando este tipo de alojamiento entre la oferta hotelera. El turístico, bueno, pues, dentro del turístico hay una amplia gama, pero, bueno, por resumir, aquí tenemos familias, que son, pues, familias o adultos con niños, parejas, escapadas románticas, singles, pues, bueno, solteros, aquí, pues, creo que en singles tenemos solteros, viudos, separados, el abanico es amplio. No hay que perderlos de vista y probablemente hay hoteles muy enfocados, a lo mejor, durante pocas del año o la mayor parte del año en la parte de business, pero hay momentos del año que, por la situación que tienen, por su ubicación, que aunque no sea una ubicación principal, pero el hecho de que en destinos principales haya rebufo porque la demanda es alta y hay unos excedentes que pueden recoger, pues, pueden enfocarse un poquito más a ese turístico. Y, finalmente, ese apartado, pues, bueno, de grupos, ¿no?, que hay de diversa índole. Deportivos, asiáticos, mercado chino, coreano, japonés, por ejemplo, por motivos religiosos también, hoteles, establecimientos cercas, pues, de rutas marianas, de rutas de peregrinación o, pues, el Camino de Santiago, por ejemplo, pues, tienen también su qué. El inserso, bueno, a pesar de la batalla que supone cada año sacar adelante el concurso del inserso con los pleitos que hemos tenido este año, con los precios que no acompañan, que prácticamente hacen que sea nada atractivo o poco rentable, vamos a decirlo así, el poder apostar por este tipo de negocio. Pero, bueno, ahí sigue el tema del inserso. Los escolares, muchos de ellos muy vinculados a los viajes de final de curso. Corporativos también, pues, cuando hay una convención en el hotel, pues, se puede generar esos grupos corporativos que, además de alquilar habitaciones, también son salas, restauraciones, etc. Y, bueno, grupos, vamos a decir, los turísticos, ¿no? Pues, tiene ahí un mercado senior, por ejemplo, que viaja, mercado nacional, que se desplaza en el espacio aprovechando, pues, fechas muy concretas, ¿no? Pues, podríamos decir, oye, en Valencia, para fallas, grupos turísticos, pues, sí, podemos tenerlos, por supuesto, y son fechas, pues, muy atractivas. Y así en otras partes de España, por supuesto. Con lo cual, hay que tener en cuenta que la ubicación del hotel y sus características, pues, van a condicionar, de alguna manera, a qué público nos dirigimos. Ahí está la parte de segmentación, cuál es nuestro cliente. Y teniendo claro cuál es nuestro cliente a quién nos dirigimos, a partir de aquí, conociendo bien nuestro producto, nuestras instalaciones y los servicios que ofertemos, podemos adentrarnos un poquito más en la parte esa de, pues, sí, del rack de habitaciones, por supuesto, y también un poco de esa conceptualización de marca que es tan importante y que creo que no debemos perder de vista, ¿no? Aquí no se trata, quizás, de qué nos hace, o sea, qué nos hace realmente, no mejores, pero sí diferentes, ¿no? A nuestra competencia, qué es aquello que marca un elemento distintivo y que justifica el que podamos tener un precio mejor o más alto, quizás, de lo que puedan ofrecer los hoteles competidores a nuestro alrededor. Si vemos ahora, para los que estáis en podcast, os invito que en algún momento podáis ver, pues, el episodio en YouTube, pero, bueno, os cuento muy rápidamente. En las imágenes que vamos a ver o que estamos viendo ahora, vemos la misma habitación tomada desde dos ángulos diferentes con una cama y lo realmente curioso y que, bueno, destaca es que esa misma cama sirve para destacar una habitación, según nos dice, standard suite. También nos sirve esa misma foto, pero desde otro ángulo, para una two-bedroom suite non-smoking y la misma para una superior suite. Es decir, que la misma fotografía, dos de ellas con un ángulo diferente, sirven para justificar la misma habitación, en lo cual, cuando leemos un poco los valores añadidos, la descripción, tampoco hay nada diferente. Y esto se da muy a menudo, eso solo tenéis que daros una vuelta por las otras y ver un poquito un hotel, cómo se presentan sus diferentes tipologías de habitación, que muchas veces, para hablar de una individual, una doble uso individual, una doble, y a veces incluso una triple, la fotografía prácticamente es la misma. Pero no vemos la diferencia. ¿Por qué diferencia hay entre una individual y una doble uso individual? ¿Cuál es ese aspecto diferenciador que hace que tenga un precio superior? ¿Cuál es la diferencia entre una doble uso triple y una triple? ¿O una junior suite? No cuidamos muchas veces esa parte tan importante de las fotografías. Soto, para mostrar en la foto principal de esa habitación, aquellos atributos, aquellos valores que realmente la hacen especial. Es una vista, es un balcón con vistas al mar, con vistas a la montaña, es que son más metros cuadrados, es que tiene un baño inmenso, es que tiene un salón tremendo. Entonces, vayamos a ese punto en el que realmente es un elemento diferenciador. Y cuando vemos el display grave de todas las habitaciones que hay en el hotel, podemos ver en cada una de ellas, por un lado, la imagen que nos llega directamente de qué es ese atributo diferencial, pero luego en las características, no vayamos a los clásicos de habitación, pues con kit completo en el baño, secador, pues no sé, amenitis, televisión de 32 pulgadas, canal satélite, minibar, es decir, todo el discurso que parece un corta pega. Y destaquemos principalmente aquellos atributos que lo hacen diferente. Habitación con vistas mediterráneo, con vistas a la playa del Albir, habitación con vistas al parque natural de la albufera, por ejemplo. Por ejemplo, pues no sé, busquemos esos aspectos que sean, por una parte, aspectos físicos o de dimensión, es decir, físicos porque tiene un balcón con vistas mar o montaña o porque es mucho más grande que las otras, que la hacen notablemente diferente. Creo que esto es un punto importante. Aquí, en este caso, las fotografías son repetidas, con lo cual hemos hecho prácticamente un corta pega solo cambiando la perspectiva de una fotografía, pero para las mismas tres tipologías, es decir, para tres tipologías diferentes de habitación, la misma fotografía, con lo cual yo no percibo un valor añadido y si el precio es diferente, no entiendo por qué. Luego, el naming es convencional, un poco lo que os decía de los nombres, es decir, aquí en la parte de nombres, normalmente podemos ver los que están ligados a, vamos a decirlo así, a ocupación, es decir, habitación individual, habitación doble, habitación triple, habitación cuádruple, o también podemos encontrar que se organizan las habitaciones por las camas, por la tipología de camas. Pues la king size, la queen size, twin beds, bueno, al final, pues king size, bueno, pues esa cama grande por antonomasia suelen ser de dos por dos, la queen size suele ser de un y medio por dos, twin beds dos camas separadas, un poquito vamos a lo básico clásico y ya no quiero, bueno, sí, voy a mencionar esos conceptos de habitación económica, habitación básica, ostras, estándar, estos son nombres muy poco atractivos, es decir, si esto fuera de que quisiéramos ir a, no sé, estuviéramos en el baile del instituto y quisiéramos acercarnos a la chica que nos gusta y quisiéramos sorprenderla, hombre, pues para sacarla a bailar con estos piropos estándar, económico, pues bueno, creo que tendríamos muy poco futuro. Entonces, hay que ser un poquito más creativos y vamos a hacerlos un poco más seductores, vamos a darle un poquito de cariño a esto, para buscar un poco de nombres que escapen a estos que ya os he dicho, o van por ocupación, o van por el número de camas, o por la tipología de la cama, o vamos ya a conceptos, os digo que en el mindset del cliente, imaginaros, yo si pienso habitación económica, habitación estándar, habitación, pues no sé, con vistas, patio, ostras, es que yo ya me temo lo peor, mi película de fin de semana se ha roto. Entonces, debemos ser, sin generar falsas expectativas, un poquito más creativos. También en la parte de esta, pues de tópicos típicos de nombres de habitación, del naming, hay que ser cuidadosos, ¿por qué? Bueno, hay muchas habitaciones superiores, hay muchas habitaciones deluxe, habitaciones premium, y imaginaros, pues un cliente viaja a Barcelona y se aloja en una habitación premium. Pues muy bien, fenomenal, y esa habitación tiene unas características, pues muy concretas, pues además, por ser habitación premium, le permite una serie de valores añadidos, de perks, pues el esly check-in, el check-out, pues bueno, una selección de amenities muy completa, además le incluye el garaje, y pongamos que el primer minibar también lo tiene incluido, es una habitación premium, y bueno, pues la diferencia, a lo mejor, de una deluxe o de una superior, es en esos perks que el hotel ofrece a esos clientes que reservan esa habitación, y que están dispuestos a pagar un poquito más por esos perks. Fenomenal. Supongamos que ese mismo cliente esa semana viaja, pues no sé, a Málaga, y busca un hotel en la ciudad, y bueno, en su, vamos a decir, en su película, pues bueno, tiene esa habitación premium, y dice, oye, qué fantástico, qué bien que he estado, y buscando hoteles en Málaga llega uno y busca, pues mira, tiene habitaciones premium también, y sin darle mucha vuelta, y tampoco la descripción es que sea muy atractiva, y que vaya mucho al grano, pues decide reservar esa habitación premium en ese hotel de Málaga. Llega a Málaga el cliente, y caramba, resulta que, pues es el día y la noche, la habitación premium de Barcelona no tiene nada que ver con la habitación premium de Málaga. Los nombres, los naming son los mismos, pero los perks, los valores añadidos que tienen esas habitaciones, son diferentes, y quizás el de Málaga tiene otros, y no es que sea una mala habitación, pero esa expectativa que se había generado del cliente con el hotel de Barcelona, en esa misma habitación premium, en el de Málaga se desinfla un poco. ¿Y eso qué puede conllevar? Pues bueno, eso ya lo sabéis. En la parte de reputación, pues un comentario, os voy a decir, muy negativo, pero quizás no todo lo atractivo que quisiéramos, y nos puede restar importancia. Por eso un poquito el huir de esos términos muy generalizados en la industria hotelera, ser muy cuidadosos, y caramba, ahora lo veremos en el Room Time Marketing, en el siguiente punto, si somos un poco creativos, si jugamos con el destino, con la plaza, con el hotel, si tenemos que hablar cuál es nuestra segmentación, cuál es nuestro buyer persona, y cómo podemos sorprenderle, pues creo que podemos generar cosas muy potentes. Así que vamos al siguiente punto, Room Time Marketing, o el arte de cómo maximizar el reparo hotelero. Y os lo explico con dos ejemplos, que además podéis consultar luego libremente, pero que me parecen espectaculares. El primero es un riad en Marrakech, riad belle époque, y la verdad, es un riad, son solo siete habitaciones, y siete habitaciones, cada una de ellas diferente. Ellos se han enfocado en conceptualizarlo con la belle époque, y ahora nos ponemos un poco en modo historia, caramba, no puede ser de otra manera, nos ubicamos en el espacio-tiempo. La belle époque sería ese periodo que viene desde finales del siglo XIX, lo podríamos situar, Segunda Revolución Industrial, 1870, guerras francoprusianas, hasta más o menos, pues bueno, la Gran Guerra, primera parte, 1914-1917, ahí podemos circunscribir de alguna manera lo que fue ese movimiento de la belle époque. Pero además ellos, lo que han hecho, en este caso la propietaria, Teresa Cebrián, española y que además lo gestiona de forma exitosa, pues que cada una de las habitaciones está vinculada a una mujer que fue representativa en la belle époque. Pues a ver, ahora que me venga a la memoria, fijaos, pues podría ser Karen Blixen, la escritora danesa, entonces tenemos una escritora, Josephine Baker, que era cantante y bailarina de origen americano-francés, o la misma Coco Chanel, diseñadora. Con lo cual, tenemos siete habitaciones, cada una de ellas vinculadas a una figura en femenino de la belle époque y cada una de ellas tematizadas con atributos, con características de cada una de estas personalidades. Sencillamente espectacular. Es conceptualización de marca, es buscar un valor diferencial a tu riad, diferenciarte del resto y además darle ese toque que pues de alguna manera la hacen que sea un producto muy exclusivo de la ciudad de Marrakech y que, bueno, justifique esas valoraciones que tiene que son sencillamente espectaculares. Os invito a visitarlo, a conocerlo. Realmente os digo que es espectacular riad belle époque. Vamos a otro. Hotel Alplan en San Virgilio, Italia. Otro espectacular. Y lo ha tenido muy claro. Se han enfocado en el mundo del motor, en el mundo clásico del motor. Italia, todos nos vienen a la cabeza, pues marcas como Ferrari, como Ducati, como Vespa. Pues al final en sus habitaciones las han tematizado y algunas de ellas están, pues, enfocadas, como os decía, a la Vespa. La que vemos aquí en imagen, al mundo de la moto y al mundo de Ducati, esa marca italiana roja potente como Ferrari. Pero luego tenemos otras a Harley Davidson o marcas como Martini. Pero no solo eso, al mundo de la aviación, hay alguna habitación, por ejemplo, con productos o hecha, con material hecho a mano. Y además, este hotel dispone de un museo del vehículo histórico. Marcas italianas, vamos a ver, motocicletas como Lambretta y Vespa, ya lo hemos dicho. Que además la Vespa se puede alquilar ahí para poder hacer excursiones. Lambretta, bueno, los que os guste el mundo de los rallies, y nos vamos muy atrás, pero años, finales de los 80, creo que principios de los 90, esos lancia delta integral en los rallies de tierra. Espectacular. Porsche, y así, pues un sinfín de marcas clásicas, históricas, y que podéis descubrir. Y además, ellos también trabajan muy bien la parte de generar ambiente en torno al hotel, pues haciendo encuentros, por ejemplo, del mundo de la Vespa, de fans de la Vespa, en el propio hotel. Con lo cual, pues sencillamente espectacular. Muy bien pensado, conceptualización de marca, crear algo diferente, algo que vincule al cliente, y quién va a viajar ahí, pues hombre, los mitómanos del motor y de las marcas italianas, por supuesto, pues tienen un lugar inexcusable para visitar, Hotel Alplan, en San Virgilio, Italia. Seguimos con el room time marketing, y ahora nos venimos a España. Bueno, vamos a la población de Ibi, provincia de Alicantra. Esto está muy cerquita, entre Alcoy y Alicante, los que conozcáis un poquito la provincia, y bueno, el hotel del juguete. Ibi es una población, por lo menos tendrá unos, bueno, por encima de los 20.000 habitantes, y muy vinculada históricamente a la fabricación, a la industria del juguete. Y la fundadora del hotel, Dulós Pérez, en su día, era un hostal familiar, y ella lo ha reconvertido al hotel del juguete. Esencialmente espectacular, porque ha vinculado a la población, que tiene esa tradición juguetera, a la marca, hotel del juguete, además a todo el pueblo que se respira ese mundo del juguete, ese mundo que ha estado muchos años vinculado a la población de Ibi. Y bueno, esto enfocado a familias con niños, por supuesto, pero aquí ya no sabría deciros quién es más niños, y los padres que acompañan a los niños, o los propios padres, muchas veces, por recordar esas épocas pretéritas. Pero habitaciones, como la que vemos aquí, habitación dinosaurios, pero es que además, habitación Mr. Potato, habitación Fisher Price, ¿os acordáis de Fisher Price? Esto para los niños más bebés, más pequeños, esos juguetitos para niños de 0 a 2 años, habitación Nenuco, pero es que en cada una de esas tipologías de habitaciones, ofrece una serie de diferentes packs. Puede ser el pack cumpleaños, que pues oye, pues una vegeta de bienvenida especial, entradas al museo del juguete, ya hace, o crea un producto dentro de esa misma habitación, ad hoc. Pack del pirata, como os decía, al final, ha entendido muy bien cuál es su público objetivo, su buyer personas, familias con niños, y ha jugado con esa marca, con la población, con Ibi, generando esa sinergia, que lo hacen, pues, un hotel espectacular, que constantemente, Dulós está en los medios, por su trabajo, y porque, a veces, pues es eso, es pensar un poquito más, qué hay a mi alrededor, qué es lo que me identifica con el destino, con la plaza, y qué puedo hacer yo para vincularlo y para generar esa emoción. Un ejemplo que también os invito, si sois papás, mamás, con nenes, y quizás no, quizás solo, pues por recordar esos viejos tiempos, merece muy mucho visitar el hotel de juguete en Ibi. Y nos vamos, y bueno, y seguimos en la Comunidad Valenciana, ya sabéis que yo, la Terrete, le tengo un cariño especial, y bueno, caso al Hoteles, la cadena hotelera de Juan Carlos San Juan, que también supo entender y ve el de tematizar hoteles, y bueno, la verdad es que ya he perdido la cuenta, pero hoteles, más de 16, pienso yo, y también ha abierto ya en Italia, tiene en Portugal, en España, por supuesto, y en Valencia, creo yo, es donde más representación tiene, pero, por ejemplo, el casual del cine en Valencia, con habitaciones tematizadas con películas, el casual de la música también en Valencia, con temas como ahí vemos en la imagen, el tema de los Beatles, o el casual de las letras, ¿no?, en Sevilla. La verdad es que, al final, parece fácil y no lo es, pero es pensar un poquito, ir un poco más allá, e intentar sorprender a tu cliente y pensar, ¿cómo puedo hacer que mi producto sea diferente? No necesariamente mejor, pero sí diferente, y que le aporte ese valor, que genere una experiencia, que tenga un impacto, y, al final, eso redundará en una mejor percepción, mejora la expectativa del cliente, la reputación, y con lo cual, podemos aspirar a vender un poco más caro que nuestra competencia, que no todo sea enfocado a precio. Pensemos en el producto y en darle ese valor. Analicemos nuestro redacto de habitaciones, busquemos su profundidad. Caramba, no se trata de tener dos tipologías de habitaciones, pero tampoco falta tener 50 tipologías. Creo que se puede trabajar muy bien y dar esa profundidad necesaria y luego trabajar los suplementos y el upsell, que un poquito más adelante veremos. Pero también os invito a que quien no lo conozca ya, vamos, caso al hotel es, y bueno, este concepto y también una cadena pues muy hecha de imagen y semejanza pues de lo que Juan Carlos San Juan piensa y siente como es para él la hotelería. Nos vamos al tercer punto. ¿Cómo podemos aportar valor a las habitaciones superiores? Bueno, claro, es decir, podemos crear una habitación de tipología superior. Vamos a ver, ya, pues seguimos en Valencia. Pues la doble albufera, referida al parque natural de la albufera, y esta habitación que es muy parecida quizás a la categoría que le precede, ¿cómo podría yo diferenciarla? Bueno, pensemos desde atributos a lo mejor, pues tangibles o intangibles, pero por ejemplo, algunos perks, algunos beneficios adicionales que podemos ofrecer para justificar un precio superior versus la categoría que nos precede o incluso luego para categorías superiores pueden añadir o quitar suplementos. Un transfer al aeropuerto, podría ser, si no dispones a lo mejor de un servicio de transfer propio de furgoneta, pues podéis acordar con algún taxista local, si es un hotel que a lo mejor no está en ciudad, ese servicio, cuánto podría costar y lo podéis ofrecer al cliente que llega, que quizás va al aeropuerto, que haya un transfer que le espere un taxista y le traiga al hotel y luego el día de salida lo devuelva al aeropuerto. Si tenéis un spa, pues oye, entradas al spa y descuentos en masajes o también quizás descuentos en productos de belleza en el spa. Es un tema muy recurrente y que tiene pues mucho sentido, ¿no? Opción de early check-in o late check-out libre de cargo y bueno, solicitándolo previamente o solo para aquellas reservas que vengan directamente de la web, bueno, pues es otro plus que pueden agradecer muchos clientes, a veces pues el cliente corporativo o el early check-in a veces porque llega pronto a la ciudad, dejar las cosas, puede ir a la oficina y late check-out, pues sobre todo mucho el turístico que, pues bueno, suele tener esa tendencia natural a que se le peguen las sábanas y aprovechar hasta el último minuto la habitación, cosa fantástica. Máquina de café en Expresso en la habitación, caramba, oye, pues es un tema a tener en cuenta el hecho de poner una máquina de café en Expresso, Expresso, un café, pues que prestigia, que es una marca hiper reconocida y hombre, pues George Clooney, me encanto, pues que no quiere tener una máquina en Expresso en su habitación, bueno, pues eso puede justificar que una versión valga un poquito más que otras, ¿no? Antes lo comentábamos también, o que puedas tener el primer minibar incluido pues de refrescos y aguas durante tu estancia, bueno, pues es otro valor añadido que quizás hay clientes que pueden valorar o no. Garaje privado incluido, bueno, pues oye, la opción de si viajo con mi coche de empresa o porque sencillamente llevo material sensible o porque vengo de vacaciones, voy cargado de maletas, bueno, que puedan disfrutar del garaje que está vigilado, protegido, cerrado, pues me da tranquilidad, me da confianza y si está incluido en la habitación, ese PERC me puede interesar, con lo cual, fijaros, hemos dado aquí cinco PERCs que pueden ser fácilmente accionables que creo que cualquier hotel podría implementar, bueno, que no tiene Spano, por supuesto, pero bueno, el resto, pues podríamos pensarlo, pero se trata de que penséis en vuestro establecimiento, qué servicios tenéis, qué servicios atesoráis, qué hay en el destino y cómo podemos ayudar mejor en la estancia de nuestros clientes y esos PERCs, esos servicios, cómo podemos implementarlos en la oferta porque al final cada euro cuenta y eso, pues como decíamos antes, nos ayuda a incrementar nuestro repas. Vamos ahora al punto 4, gestiona los suplementos y el upselling de forma exitosa, por supuesto, vayamos a la parte de suplementos, ya decimos que hay que evitar de entrada los suplementos fijos, pero fijaros, entre categorías de habitación, desde las más, vamos a decir sencillas a un poquito las más superiores, pues podemos tener hasta cuatro variables, podemos trabajar con un precio fijo, ese suplemento, si es un precio fijo, puede pasar que en temporada alta, pues quizás no le saquemos todo el partido que queremos porque hay un exceso de demanda y podemos sacarle más márgenes a las habitaciones superiores y no lo conseguimos porque el precio es fijo y quizás en temporada baja el precio es demasiado alto, el valor diferencial entre habitaciones es muy alto y no vendemos habitaciones superiores. Vamos al precio variable. Bueno, este puede ser un poco más atractivo y realmente el precio variable sí que lo trabajamos bien, pues bueno, se trata de estar muy atentos y subirlo en aquellos momentos de exceso de demanda de la temporada alta y luego ajustarlo a la realidad cuando es la temporada baja. Porcentaje fijo, bueno, más atractivo a lo mejor que el precio fijo, seguro. ¿Qué nos permite el porcentaje fijo? Bueno, al final el porcentaje fijo lo que va a hacer es que como está ligado a la tarifa bar, pues bueno, se irá incrementando en función suba la tarifa bar, es decir, en función de que apliquemos ese revenue de penetración, es decir, que vamos subiendo el precio en función del que nos marcan los pickups y en función del volumen o el flujo de entrada de reservas, pues bueno, irá subiendo la bar, con lo cual ese porcentaje aunque sea fijo, pero también hará que el precio de los suplementos de interpretaciones suban de alguna manera y a mí el que más me gusta es el último que es el porcentaje variable y aquí si trabajamos bien nuestra estrategia, conocemos bien las tipologías de habitación que tenemos y cuándo se venden, cómo se venden más, a quién, de qué manera, pues de alguna podemos trabajar esos porcentajes variables a lo largo del año para que en épocas a lo mejor pues de temporada baja o de menos demanda sean más ajustaditos y en épocas de alta demanda o de excesos de demanda sean más altos y además nos ayuden a ganar mucho más dinero. Y os diría también que pensando en esta parte de los suplementos, cuando si decidís dar ese paso adelante, dar un poquito más de profundidad a vuestro recto de habitaciones, repensarlo y decidís crear una nueva categoría de habitación con sus perks, con sus valores añadidos, buscando generar esa experiencia, trabajando esa parte que os decía, pues bueno, de dimensión, de espacio físico, pero también de intangibles. Podéis probar y a lo mejor pues en temporada baja esas habitaciones superiores, las nuevas, las que hayáis reformado o le hayáis hecho pues ese rebranding, ofrecerlas a algún tipo de cliente muy concreto, pues por ejemplo, a un cliente de una OTA muy concreta y que sus reviews tienen un peso importante de prescripción en los clientes futuros. Y eso sí, explicarlo muy bien. Muy apreciado cliente, usted tenía arriesgado una habitación, me la invento, doble albufera, pero acabamos de implementar, acabamos de poner en marcha una nueva tipología de habitación que se llama doble vistas océano que son espectaculares y sin coste adicional vamos a dejar que usted la pruebe, que usted la disfrute y luego a su salida nos diga qué le ha parecido. Claro, si es un cliente que le hacemos ese upgrade, le estamos explicando que es un upgrade free of charge, pero que esto es puntual en el tiempo que es ahora porque lo hemos puesto en marcha y queremos que nos ayude, que nos haga un poquito pues eso de auditor y nos dé su feedback porque luego podemos acostumbrar al cliente que los upgrades puedan pensar que son free of charge y no es lo que queremos. ¿Qué buscamos con este claim? Bueno, de alguna manera sí, le hacemos un upgrade free of charge, es temporada baja, tenemos muy poquita venta de superiores, pues lo que queremos es conseguir que el cliente pagando pues una categoría inferior obtiene una categoría superior, la disfruta y nos dejan buenos reviews. Si queremos mejorar los reviews en algunos portales concretos que sabemos que además tienen cierto peso como os decía de prescripción, pues oye, es una excelente idea para trabajarlos y bueno, para de alguna manera conseguir mejor puntuación y ya lo sabéis, mejor puntuación, mejor prescripción, más posibilidad que ante un producto de iguales características en la zona, nosotros podamos aspirar a vender un poco más caro y a seguir captando demanda porque nuestros clientes nos avalan. Así que os lo dejo como consejo y creo que puede ser interesante y puede funcionar. Así que como os decía, hay que evitar los suplementos fijos y trabajar en lo mejor posible con los variables. Y ahora vamos, disculpadme, y ahora vamos, nos hemos saltado aquí una diapo, pero bueno, os la comento muy rápidamente que es la parte de upselling. Sin lugar a dudas, es súper importante trabajar la parte de upselling. Creo que por un lado hay que, pues bueno, de alguna manera tiene que haber una parte de formación de nuestros equipos, sobre todo los equipos que están en front desk y sobre todo de que conozcan nuestro producto, nuestros servicios y cómo poder generar una experiencia excelente, ¿no? Es decir, no tiene sentido que alguien quiera vender una habitación y no conozca la habitación o que alguien quiera vender un menú del restaurante y no sepa de qué se compone ni cuáles son los productos ni cómo se sirve. Es decir, debemos educar a nuestros equipos, darles herramientas, cultura, formación, marketing de apoyo, es decir, pues en aquellos puntos de contacto con el cliente que puede ser pues la misma recepción, por supuesto, el lobby bar, cafetería, los ascensores, todas aquellas zonas de paso habitual del cliente, la zona de restaurante, desayunos, marketing de apoyo para que ayude un poquito más a esa venta y a ese upselling. Hoy en día, por supuesto, existen herramientas muy potentes que ya analizan la data que incorporan nuestros PMS y que, bueno, que hacen un estudio, una analítica y del perfil de cliente y nos dice a qué clientes directamente nos podemos dirigir y hacerles una oferta muy concreta porque hay un alto ratio de posibilidades de conversión y a cuáles no hace falta o no merece la pena que insistamos porque ahí poco nada vamos a sacar. Pero independientemente de estas herramientas, sí creo que es importante fijar y es sobre todo educar ¿para qué? Para que cuando llega un cliente el poder, pues de una forma natural y que no se ha metido con un calzador que no suene pues agresivo, molesto, pero cuidando mucho el detalle y con mucho cariño si es una pareja, es decir, pues preciado señor Pérez, acabamos de implementar un programa de experiencia mejorada en el hotel para nuestros clientes y hoy mismo tenemos una habitación doble albufera con vistas al océano espectacular que además pues dispone de todos estos perks. Solo por 30 euros más por noche podría usted disfrutarla. ¿Le gustaría que se lo incluyéramos en su reserva? Nos queda una disponible. Algo así, tan natural. Oye, es un fin de semana en pareja, es un fin de semana romántico, pues ¿quién no quiere una habitación un poquito más especial con esas vistas espectaculares al océano viendo un atardecer? Creo que es un poco eso y sobre todo el fijar objetivos, es decir, que tienen que ser reales, medibles y asumibles para todos. En definitiva, creo que a esos equipos hay que darles o premiarles de alguna manera sea económicamente o sea pues de otra manera, pues con valores añadidos, con días más de fiesta, no lo sé, con una cena, al final intentar de alguna manera premiar a esos equipos, ya sea también en forma de departamento o a nivel individual también que poder hacer un seguimiento, fijar un plan de acción donde podemos hacer un seguimiento donde haya un responsable de ese upselling que haga el seguimiento semanal, podamos ver las desviaciones que está sucediendo, cómo se ha incrementado esa venta, es muy importante saber dónde fallamos, hacer ese role play con los equipos, escuchar mucho también a la gente que está en las zonas de contacto con cliente, pues un botones, el equipo de restaurante, de desayunos, los recepcionistas, porque ellos qué mejor conocen al cliente, interactúan con él, aprenden y conocen cuáles son sus necesidades reales y muchas veces qué no estamos o qué no somos capaces de ofrecerles o de satisfacerles, entonces es muy importante tener también y escuchar antes de a veces tomar decisiones, pero sí es importante fijar esos objetivos al final porque de verdad estamos dispuestos a darle más comisión a la OTA de turno, a la agencia de turno para que nos traiga más clientes y no estamos dispuestos a dar un poquito más a nuestros equipos para que nos hagan ese upsell que además ese ingreso va directamente al repar y mejora pues eso, el negocio de nuestro establecimiento, nos lo tenemos que hacer mirar, pero bien, es un trabajo de educar, de dar herramientas, de cultura de empresa, hay que seguir trabajando en equipo y bueno, por supuesto, pues si alguien necesita ayuda en este aspecto estaremos encantados de daros consejos y de ayudaros. Y por último ya nos vamos al quinto punto, consejos finales, que bueno, de alguna manera son seis puntitos que vienen un poco a resumir de lo que hemos hablado en este episodio que espero que os haya gustado. En primer lugar, bueno, como habéis visto, toda la parte de segmentación es clave, muy importante, conoce a tu cliente y ya hemos visto que esto va muy ligado a la parte del buyer persona, a la tipología de hotel que tenemos y su ubicación, que eso pues determinará de alguna manera cuál es nuestra segmentación y a qué público nos dirigimos. El naming de las habitaciones ya hemos visto huir del estándar, del económico, del básico, porque esto en la película, en el Netflix del cliente es realmente pues eso, poco alentador, nada atractivo, lo que os decía, en el baile de instituto con estos adjetivos probablemente la chica salga huyendo y no quiera bailar con nosotros, seamos un poquito más seductores, un poquito más grandes que lo podemos hacer. Es una potente herramienta de marketing el rack de las habitaciones si lo trabajamos de forma, pues eso, de forma creativa. Cuida la galería fotográfica. Bueno, al final hay fotos como habíamos visto para tres tipologías diferentes de habitación la misma fotografía y muchas de ellas no muestran esos atributos, esos valores diferenciales que tiene la habitación y que debemos cuidar, pero sobre todo yo os recomiendo que contratéis un fotógrafo profesional. Al final, un shooting de fotos puede costar 1.200 euros, os vale para 3, 4, 5 años, pero sean fotos profesionales, ojo, no digo que tengan que ser exageradas ni eludir la realidad, pero sí buscará esa óptica concreta, ese toque de luz que corresponde y bueno, fotos nítidas que luego para dispositivos como tablets o móviles, pues cuando se amplía no quedan pixeladas, no quedan feas, seamos un poquito en eso cuidadosos y al final pues mostremos lo mejor y más elegante de nuestras habitaciones pero con fotografías profesionales. Revisa la descripción de las habitaciones como os decía antes, súper importante revisar esa descripción, huir un poquito de los tópicos típicos, habitación con caja fuerte, minibar, secador de pelo, teléfono, bueno, internet, dices, bueno, pero es que este es el corta pega, pues busquemos eso, habitación con terraza de 5x5, con vistas al océano, espectacular para ver una puesta de sol y poner una foto con una puesta de sol, bueno, démosle ese valor que tiene y digámoslo también al principio de la descripción aunque luego pongamos el resto de la retaila. Incorpora los perks, hemos visto algunos, hay muchos más seguro, depende de cada hotel y de los servicios que tengáis, pero es sentarnos un rato, pensar con los equipos y ver qué podemos ofrecer para justificar esos diferenciales que hemos hablado, que mejor, pues porcentuales variables, al menos desde mi punto de vista, ya me diréis si hay alguno que piensa diferente, por favor, compartirlo y que puede hacer que vuestras habitaciones tengan, pues, otro aire y se puede justificar un precio superior entre habitaciones, ¿no? Valora el acuerdo con marcas, lo hemos comentado por encima, pero fijaros, hemos hablado de esa parte, digamos, de dimensión, de espacio, de las habitaciones, son más grandes, tienen un balcón con vistas al mar, físico-espacial, pero el intangible, imaginaros que en una habitación, por ejemplo, pues ha dormido un personaje famoso, pues podría ser susceptible de tematizarla con ese personaje, ya tenemos una habitación totalmente diferente y tiene mucho sentido y eso hay algunos que lo hacen y también algún caso que conozco de que han utilizado alguna habitación del hotel para rodar una película y en la contraprestación que le ha pedido el hotel la doctora es, oye, déjame, bueno, darme imágenes, fotos de lo que habéis rodado para poder tematizarla en base a la película, es decir, que bueno, que aquí se rodó esta película y se rodó en esta habitación, estas escenas concretas que tienen que ver con la película que se rodaron en la habitación, pues que podrás yo tematizar en la habitación. Con artistas locales, bueno, hay un montón de historias pero no lo perdáis de vista, acuerdos con marcas, esta estrategia de co-branding puede ser muy interesante y atractiva y creo que os puede dar una idea importante, imaginaos, con artistas locales pueden estar en una habitación que cada mes o cada dos meses cambie de temática y eso la hace superiormente atractiva. Así que darle una vuelta porque a veces escarbando un poquito en la ciudad, en la población, podéis encontrar ideas muy sugerentes. Y luego, pues como os decía, evitar en la medida de lo posible los suplementos fijos y sin lugar a dudas se gestiona mucho mejor con los suplementos variables. Y bueno, este ha sido un poquito pues el episodio que os queríamos traer hoy el rato de habitaciones como herramienta potente de marketing y que, bueno, que al final, a veces, como os decía, es la gran olvidada para muchos hoteleros o la gran desconocida para otros. Creo que tiene unas posibilidades tremendas. Se trata de sentarse, de, bueno, en equipo, valorar qué opciones tenemos. Ya hemos visto algunos consejos muy interesantes durante el episodio y estoy convencido que si le ponéis mucho cariño, le ponéis creatividad, y mucho amor pueden salir cosas realmente espectaculares y si lo hacéis, os hemos dado algunos ejemplos aquí además, algunos a nivel nacional como habéis visto, pues el Hotel del Juguete en Ibi o Casual Hoteles, el Riat de Bellecote o el Plan en Italia en San Virgilio, hoteles que han hecho, pues bueno, de esa conceptualización de marca, de vincularse con el destino, de tematizar habitaciones, realmente casos de éxito a estudiar y os pueden servir todos vosotros, seguro que conocéis otros y si queréis compartirlos también, estaremos encantados de que nos los hagáis llegar, que también han hecho algo parecido y les está yendo excelentemente bien. Y hasta aquí el episodio de esta semana. Como siempre os decimos, agradecidos que nos acompañéis una semana más, un episodio más en Dosis Semanal Revenue Management en una semana. Además, la cuarta ola, esto es canicular, pero bueno, intentamos aportar este soplo de aire fresco para todos vosotros, pues bueno, como bien sabéis, con todas las novedades que pasan y que siguen pasando en el mundo del revenue, del marketing, de la tecnología y por supuesto de la innovación y que la semana que viene seguiremos aquí una semana más pues con más noticias, con más novedades del sector y que os pedimos pues nada, que compartáis el episodio y que lo hagáis llegar pues a toda esa gente que creáis que puede ser de su interés os estaremos muy agradecidos y por supuesto recordad que la semana que viene estaremos aquí pies juntillas y que como no puede ser de otra manera pues estamos listas. Así que no faltéis a vuestra cita y os leemos, os escuchamos en vuestros mensajes, en vuestros audios para compartir todo aquello que os parezca y que queráis hacernos saber. Así que un abrazo muy grande, os deseo una excelente semana y nos vemos aquí la próxima en dosis semanal. Adiós. Y a ti que has llegado hasta el final te doy las gracias por estar ahí. Te invito a seguirme en mi otro canal de YouTube, tengo dos, uno para hoteleros y otro para emprendedores y en Instagram para descubrir mi día a día como emprendedor. Nos vemos en el próximo vídeo.